Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de Mercado del Martes. Estas son las noticias del día. El negocio de compartir datos Dropbox está buscando iniciar una oferta pública inicial que podría darse más tarde este año. La Reserva Federal de Estados Unidos debería posponer su agenda de aumento de tasas hasta la realización de reformas concretas por parte de Washington, de acuerdo a uno de los principales formuladores de políticas. Volkswagen está retirando del mercado 285.000 vehículos en Alemania por una actualización de software en sus sistemas de frenos antibloqueo. El par euro-dólar sigue fuerte y no da señales de desaceleración. El CCI señala un momento fuerte y un sesgo positivo. El par dólar-yen sigue fuerte y decisivo. Las estocásticas entran en áreas de sobrecompra. El par libra-dólar continúa subiendo. Se espera una baja volatilidad. El par o si dólar sigue fuerte y continúa recolectando momento. Se espera una baja volatilidad. El almacenamiento de crudo semanal API de Estados Unidos será publicado a las 20.30 GMT. El índice de precios de producción de la zona euro a las 9 GMT. El PMI de fabricación market canadiense a las 13.30 GMT. Las audiencias de reportes de inflación del Reino Unido a las 10 GMT. El PMI de construcción del Reino Unido a las 8.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Martes.